Dejadme que os ponga algo que hemos visto esta semana que se colgaba en internet que ocurría en un programa informativo como este, un grupo de políticos, no voy a decir como vosotros, y un periodista, pues quizás así como yo, estaba allí todos callados en la mesa, de repente una mujer llama, quiere intervenir en la tertulia en la que se está hablando de lo que está pasando en Grecia, una mujer que tiene una pensión y que tiene que ayudar a su familia. Esto es lo que ocurría en directo en un programa de televisión en Grecia. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que se ha hecho? y a mi díneos 360 euros de la sintonía de los hombres y a ustedes me díganos y a mi me díganos y a mi me díganos y no me díganos y estamos en la fiesta y nos vamos a la casa donde el día no tenemos trajada, no, 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 no es una granja de pón y a mi me díganos 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 y a mi de muНes y a mi me díganos 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 y a mí me díganos y la silla te y la silla de la fiesta y se para la democracia Gracias. Gracias.